Comenzamos en Campeche, donde cientos de policías estatales mantienen por cuarto día su protesta, exigiendo mejores condiciones laborales y también la renuncia de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, quien se niega a dejar el cargo. La gobernadora Laida Sanzores sostuvo que la funcionaria permanecerá en su responsabilidad, como nos dice Gerardo Sánchez. Mujeres policías de Campeche, que participaron en el operativo del viernes en el penal de San Francisco Cobén, denunciaron que fueron violentadas por los internos. Tengo años de servicio y jamás había experimentado si es estar adentro de una bailarra. Nos obligaron a ir al frente sin cascos, sin jantinotines, sin nada. Nos golpean, nos agarraron a tubazos, nos decían perras, nos vamos a violar. A mí, mi personal, me rompieron el brazo. Sostienen que sus superiores no les informaron del operativo. Hay compañeras que son muy jóvenes, agarramos internet, policías se acaban de ingresar, que son muy jóvenes, que nunca han llevado el entrenamiento para poder defenderse. ¡Fuera, muestra, 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 muestra! Este martes, policías exigieron a la gobernadora Alayda Sanzores la separación del cargo de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz. Señora gobernadora, usted es mujer, a usted le gustaría vivir esto. Nosotras pensamos que también pediría que esas personas paguen por el daño ocasionado. También se dieron a conocer las condiciones en que quedaron los equipos antimotines tras el operativo que desencadenó la protesta y paro que cumplió cuatro días. Otros elementos demandaron atención médica, mientras que médicos y psicólogos voluntarios ofrecieron apoyo a los uniformados. Ayer atendimos lesionados a días, pero hicimos un montón de la presión por el estrés que están viviendo en este momento las policías. Algunos policías señalaron que el jefe de control interno de la policía estatal, Víctor Contreras, envió mensajes a los elementos en paro para que se reincorporen a sus labores. Y advirtió que quienes usurpen funciones están fuera de la ley con las consecuencias pertinentes. A lo largo del día, decenas de ellos retomaron los patrullajes de vigilancia. Era muy necesario que todo esto saliera a la luz. En paralelo, la protesta sumó adeptos entre elementos municipales de Calakmul, Tenabo, Candelaria, Champotón y Hopelchen, entre policías de otros estados como Baja California y con un llamado en medios sociales para marchar el miércoles en la ciudad de Campeche, exigiendo la renuncia de la secretaria Marcela Muñoz y sus colaboradores cercanos. La noche de lunes, como parte de su comparecencia ante el Congreso local, la funcionaria respondió a las denuncias de los policías. No somos omisos y en un operativo policial siempre surge algo. Es muy raro que un operativo como tal salga limpio. Los operativos así son, así se tienen que llevar a cabo. Más en los cerezos, todo tiene que ser con secrecía. No se les ha violentado. Este martes, el gobierno estatal concedió 16 de las 21 demandas policiacas, informó el cese de dos altos mandos y se reactivó la dotación de gasolina a las unidades. En el programa Martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sanzores dijo que la protesta de los policías ha sido dirigida políticamente y respaldó a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. No se confundan. La secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz. Es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad. No se confundan. Esta es una decisión del gobierno y no hay ninguna duda. Esta es una decisión del gobierno y no hay ninguna duda.